Música Algunos resultados no tan agradables pero de todas formas están a suerte importante Llega el disparo azul GOOOOOOOL Tone pegada al palo izquierdo de Moisés Muñoz Observe usted como a los 61 ya está ganando Santos la dando la vuelta Y ahora ya habla por teléfono porque se le usa realmente positivo Realista y bien informado aquí viene este disparo y el gol en el fondo Hernán Darío Burbano Este hombre aquí en la repetición vemos como revienta ahí Revienta ahí precisamente en el hueco y entre el poste y el arquero En el mal movimiento que termina realizando Edgar Melitón Hernández Están realizando al hotel Sí, la verdad sí Cuidado con el tiro de atrás GOOOOOOOL Rayados ya ganan uno por cero Al Cepoloso En las fórmulas que decíamos, viene el rebote, le queda de frente Ahí está de frente, le mete el zapatazo y hace un muy buen gol Es malo al que le rebota o se la pone ahí, no sé Pero estaba solo los dos Él intenta bajarla y le queda ahí Y mete un zapatazo extraordinario, es un muy buen gol Salcido manda para la banda izquierda la pelota Aquí viene el centro de Damián Llega cerrando por el otro lado Y el rebote de Juninho En ventaja a los Tigres Habilitado de manera estupenda por Damián Álvarez Vean qué técnica de Juninho, Toño Uno a cero Gran centro de Damián Álvarez Que ve que su compañero puede entrar solo Cruz Azul no se enteró hasta que ya tenía Nada más y nada menos que a Nueva Zelanda Tan de moda ahora, Chiapas, la pantalla, el remate, gol Gol Rodríguez Que mete el taladro para tocar al frente A donde llega la pantalla fantástica de Mauricio Romero Y después la firma que realiza finalmente Ramón Medieta La gran acción es de Lucas Biastri La pantalla Aquí viene Toledo, Toledo esperando por la izquierda Toledo en la persona ¡Gol! 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 Defensivo del equipo Roquinegro Y firma ya El segundo gol para el equipo de casa En la conducción Se movía por la izquierda Mendieta Pero hace la jugada espectacular Y así Está poniendo esto El Capuare 2 En Andra 0 Rodríguez va conduciendo la pelota Se lleva Lucas Ayala Sigue, sigue metiéndole El turbo El turbo Y gol El jugada Luis Rodríguez Tres goles a cero Sí A los 30 minutos Que se dibuja Por un 3 Y un 0 Jugada espectacular Le metió el acelerador El turbo Y puntea Sobre la salida De un arraquero Inútil el esfuerzo De la Rodríguez Y así El Capuare Está ganando Tres goles a cero Tres goles a cero El fútbol de la campaña Vean No hay Fuera de lugar ¿Quién es el central Que habilita? El vidrio Juan Pablo Ahí está la jugada El servicio Con parte externa La aparición De Aldo Polo Aquí está Marco Fabián Fabián Gol Gol El hombre Que tiene la honra Tiene esa capacidad De poder cambiar El rumbo De los partidos El disparo Con muchísima potencia Un disparo Que la reacción Que tiene el guardameta Sin uno con cero Pues es tardía A pega Se ve a la pelota Que hace un extraño ¡Gracias!